saludos a todos y bueno quizás te has enamorado a primera vista pero aquí en toñito auto mazda te vas a enamorar a primer test drive así que quédate bien pendiente para que veas todos los beneficios ofertas que tenemos para ti en este mes de febrero y si estás buscando un vehículo familiar para comenzar este 2024 aquí tengo la cx 5 select en liquidación te la puedes llevar por debajo del costo tú tienes que aprovechar esta mega oferta y yo no sé ustedes pero ya yo estoy enamorada de este modelo cx 9 que aquí en toñito auto mazda en la 65 de infantería te lo llevas con un bono de hasta siete mil dólares y esto no se queda aquí yo sé que tú te quieres enamorar aún más así que este modelo te lo llevas con tablilla completamente gratis bueno y aquí me encuentro con los modelos cx 50 2024 ya aquí los tenemos disponibles así que si tú estás buscando todo en uno en un vehículo esta es la unidad para ti ya que vas a tener comodidad lo último en la tecnología y seguridad así que no esperes más y llama ahora mismo a los números que aparecen en pantalla para que disfrutes de todos estos modelos que están espectaculares bueno y ahora sí yo te garantizo que vas a estar enamorado de toñito mazda de por vida porque porque contamos con nuestra garantía de por vida completamente gratis además tenemos tres años de mantenimiento gratis y la tablilla completamente gratis así llama a los números que aparecen en pantalla o simplemente llega a nuestra localización toñito mazda en la 65 de infantería los esperamos felicidades mi gente en este el mes del amor bienvenido aquí a bayamón auto trader dentro de este tu gran programa negocios redondos síguenos para más inventarios bueno mi gente que mejor que esto el más buscado toyota corolla x s 20 23 importado con sólo 15 millas son roof interiores en piel oye llévatelo el más carito a precio del barato con pagos que arrancan en 499 en esta unidad marcador el número en pantalla que te voy a montar esto ya recuerda que trabajamos con el aprobado auto program si tienes problemas de crédito no importa llamando en pantalla que yo personalmente te voy a montar mi gente está buscando un auto lujoso te quiere montar bien chévere aquí con la gente de bayamón auto trader estelvio 2017 oye bien poquito millaje garantía hasta 100.000 millas con paguito miramente desde 399 en esta unidad llama el número en pantalla economía en combustible lo que tenemos aquí en bayamón auto trader oye santa fe 2022 híbrida marca el número en pantalla bien poquito millaje garantía de fábrica y hasta las 100.000 millas y como lo oyes aquí con bayamón auto 3 el paguito hoy evidente que comienzan en 439 en esta unidad y financiamiento bien fácil marca el número en pantalla que con el aprobado auto program está montado liquidación de la semana está buscando es su vice económica tengo una gran variedad aquí de kia soul 2019 21 22 bien poquito millaje garantía de hasta 100.000 millas paquitos que comienza miramente en 199 en unidades como ésta llama el número en pantalla que con el aprobado auto program está montado aquí en el mes del amor bueno mi gente estamos en el mes del amor y después del amor lo que va a venir ahora semana santa vamos para agua con estilo si tú oye sido 300 que mejor que eso 2023 solamente 40 horas garantía de fábrica oye el que sabe de aquí sabe que esto es lo mejor en el agua marca ahora el número en pantalla te consigo el financiamiento hoy vamos a vacilar para agua con la gente de auto trader recuerda auto trader internacional lo mismo en la tierra que en el mar saludo puerto rico nos encontramos aquí dando la bienvenida a todos ustedes en alberic colón en bayamón donde tenemos el más amplio inventario en puerto rico y comenzamos por aquí con esta kia soul 2021 poco millaje tienes que llamar a los números que aparecen en pantalla si estás buscando un pago económico 299 y para ti estudiante que está buscando un auto súper cómodo un pago también accesible tenemos este kia forte 2020 con pago desde 199 nada más así que aprovecha danos una llamada a los números que aparecen aquí en pantalla kia sportage 2022 con bono desde 2000 dólares y si estás buscando economizar gasolina tenemos este hyundai axel 2022 con pago desde 199 lo más buscado en la carretera y si estás buscando algo para la aventura tenemos jeep disponible jeep wrangler 2019 tenemos también 2020 aprovechamos ahora que están en liquidación tenemos variedad en colores y estilos para escoger dan una llamada al número que aparecen en pantalla saludos familia bienvenidos nuevamente a otro programa más de morales hermanos auto con los mejores autos usados en todo puerto rico recuerda que en este mes del amor contamos con las mejores ofertas bonos de mil hasta cinco mil dólares primer año de seguro gratis y lo más importante los primeros tres pagos van por la casa comunícate al número en pantalla 787-965-0405 y solicita más informaciones comenzamos con las ofertas de este mes y para ti que está buscando esa unidad luxuri económica en gasolina y con un pago bien bajito mira lo que tengo para ti acura rdx aspect 2021 panorámica asientos color rojo certificada garantía de fábrica y lo más importante paguito desde 499 dólares mensuales comunícate al número en pantalla y solicita la hoy mismo y para ti que estás buscando una toyota rafor y quieres ahorrarte miles de dólares versus lo que vale nueva mira esta opción que tengo para ti toyota rafor 20 21 x l e con sonroof garantía de fábrica lo más importante el financiamiento de auto nuevo que quiere decir eso que vas a ahorrarte miles de dólares y cientos de dólares en el pago mensual versus lo que vale nueva comunícate al número en pantalla y solicitará hoy mismo y si lo que estás buscando es una unidad luxury con un paguito que no pase desde los 399 dólares mira lo que tengo para ti audi q5 4 2018 unidad certificada panorámica asientos en piel completamente equipada llévatela hoy con un paguito real desde 399 dólares mensuales puerto rico está en caribe auto quiere un buen carro aquí lo tenemos quiere una buena guagua de trabajo aquí la tenemos mira esto manda cx 30 20 21 inmaculada hoy en oferta hoy en oferta oye mira te la llevas en 23 995 cero pronto ram pro master city de carga 20 21 40 mil millas hoy en oferta 28 995 cero pronto nissan altima sr 20 19 ese carro está precioso asiento en piel 19 995 cero pronto rafor al le 2020 inmaculada 28 995 y te la lleva hoy cero pronto for f 150 qlt 20 16 inmaculada traída la florida 29 9 95 cero pronto for transit con el 20 21 de carga cerrada sin cristal esta guagua es tuya hoy en oferta 29 9 95 y te la lleva cero pronto for fusion 20 15 4 cilindro inmaculado ese carrito te lo llevas hoy en 12 mil 9 95 pagando 299 pesitos viste nuestros carros espera la próxima sección acuérdate aquí si sale montado saludos puerto rico bienvenido a la auto el dealer del cero pronto y pendiente al programa de hoy que tenemos muchas ofertas para ti y pendiente porque quiero liquidar la línea toyota tengo mucho todo yo también quiero liquidar y empezamos con esta tacoma 20 22 de heredes por 20 22 con garantía de fábrica llama ya que esta unidad la vamos a liquidar saben cuánto en 34 mil 9 95 20 22 y otra más que se va en liquidación mirar aquí toyota fueron el 20 22 si nueva te piden 50 que la vas a tener en 39 mil 9 95 for ron el 20 22 con todas las garantías de fábrica en liquidación en 39 mil 9 95 si estás buscando una unidad estándar aquí la tiene guía río 2022 estándar con solamente 12 mil millas corridas con todas las garantías un vehículo nuevo extremadamente nuevo llama ahora mismo que son ya se puede ir con un pago real desde 349 sin pronto escuchaste bien un país o un pago real de 349 y esta va a ser la oferta del día hecha para acá para que vean esta unidad chiebro de colorado 2021 cuatro puertas esta unidad la vamos a liquidar en 29 mil 9 95 20 21 cuatro puertas y en la línea de los familias se está buscando una de tres filas aquí la tienes minivan que hace de una 2021 garantía de fábrica esta unidad la vamos a liquidar en 22 mil 9 95 20 21 es más si dices que vienes a través del programa de televisión la vamos a liquidar saben cuánto en 19 mil 9 95 solamente si dices que viniste del programa de televisión y si estás buscando un jeep no esperes a verano porque suben de precio aprovecha desde ya y aquí tienes una unidad 2021 con solamente 6 mil 500 millas llama ahora financiamiento disponible buenos intereses trabajamos con las cooperativas locales y federales llama ahora mismo a los números que salen en pantalla se nos quedaron unas unidades toyota que estamos liquidando así que llámanos ahora mismo entre ellas hay highlander corolla rafael llama ahora mismo los números en pantalla